Los niños son una parte fundamental de la sociedad, ya que son los adultos del mañana. Es por ello que debemos tomarle mucha importancia a su salud mental. Les saluda su naturópata Wilfredo Martínez y hoy, en su programa Salud Emocional, vamos a hablar sobre cómo cuidar de la salud mental en los niños. Amigos, la salud mental es parte integral de la salud. Esto se relaciona con la salud física, así como la capacidad de relacionamiento de los individuos. También sobre sus capacidades y condiciones para poder enfrentar las presiones de la vida diaria, que impacta sobre todo en su productividad y así como en su capacidad de ser fructíferos y contribuir con su comunidad. Referente a la salud mental de los niños, es de suma importancia impulsar la capacidad que tienen de experimentar, gestionar y expresar sus estados emocionales. Esto a través del establecimiento de relaciones cercanas y seguras con aquellas personas referentes de confianza y cuidado. Oiga eso. Cuando los niños tienen una buena salud mental, son capaces de explorar el medio ambiente, de aprender de aquello que exploran, de involucrar lo que piensan y lo que sienten. En contraste, situaciones de desprotección y la separación de su familia de origen son sucesos que niños o niñas no comprenden y que causan una afectación en su desarrollo emocional y psicológico, ya que las vivencias en los primeros años de vida pueden afectar o potencializar las problemáticas en salud mental de las niñas. Por ello, es necesario prevenir situaciones traumáticas y comprender la importancia del cuidado para que su salud mental no se vea afectada. Signos de alarma en la salud mental de niños que deberíamos tener en seria consideración y estar bien al ojo. Cuando un niño tiene afectaciones en su salud mental, se puede evidenciar en comportamientos ansiosos, de agresión o autoagresión, así como cuando niños que antes actuaban de manera espontánea se vuelven tímidos. Todos esos comportamientos son señales de alerta de una afectación a la salud mental debido a una situación que puede estar pasando en el entorno familiar, escolar o en la comunidad. Fíjese que cuando un niño está teniendo alguna afectación en su salud mental, siempre lo va a mostrar en su comportamiento. Ténganlo por seguro y tenga en cuenta esas señales y actúe si las identifica. Fíjese, juegos que revelan situaciones violentas o no son propias de su edad. Alerta. Dibujos en los que se representen algunas situaciones. Ojo a eso. Comportamientos agresivos o evitativos, ¿verdad? Frente a los adultos. Atención. Agresión a los compañeros de clase, los golpean, los empujan. Cuidado. Trastornos de sueño con manifestaciones como, ¿qué? Terrores durante el sueño que los hace gritar, tienen pesadillas o a veces tienen miedo para dormirse. ¿Y qué tal de los estados repentinos de iras y cóleras? Descargas involuntarias de orina en la noche, ¿verdad? O regresión en algunas acciones que ya habían aprendido y ahora no realiza argumentando que no es capaz o que siente, bueno, temores hacia esos comportamientos que antes realizaba, ¿verdad? Con facilidad. Todas estas cosas son alertas de que algo le está pasando a este chico. Y se relaciona con las evidencias del niño de que hay que atenderlo. ¿Cómo vamos a cuidar entonces esto? Es importante que el niño esté rodeado por personas que expresen su cariño, que lo protejan y que cuente con un espacio seguro para él donde pueda sentirse protegido. Por otro lado, conservar una buena salud mental, entendida como salud integral, significa también tener buenos hábitos alimenticios, una adecuada higiene del sueño y que la familia pueda acompañar los procesos de desarrollo y de bienestar. Y finalmente que las personas adultas también reconozcan los signos de alerta frente a la salud mental de un niño. Lo anterior, teniendo en cuenta que cuando un niño sufre de algún tipo de abuso físico, emocional, por negligencia o agresión sexual, evidencia signos de alarma que indican que algo pasó. Generalmente, quienes pueden ver estos signos son profesionales, ¿verdad? O sea, familiares o personas adultas que le rodean. Cabe de hecho recalcar, amigos, que es posible que un niño no cuente directamente cuando está viviendo una situación de vulneración de derechos. Sin embargo, a través del comportamiento va a manifestar lo que está viviendo. Téngole en cuenta. Aprenda de todo esto y dele like a este video, comparte esta información para que pueda llegar a más personas y puedan darle la debida importancia que merece la salud mental infantil. Esto es lo que teníamos para ustedes ahora en nuestro programa Salud Emocional. Hasta la próxima. ¡Gracias!